Bienvenidos amigos y amigas, profesores, docentes de este canal David Tuirán. Bienvenidos a un nuevo video que estaremos hablando, o en este video más bien estaremos hablando acerca del curso que estoy en este momento ofreciendo para los docentes que están en el primer grupo y a partir de hoy se abren inscripciones para los docentes que quieran hacer parte del segundo grupo. Así que, bienvenidos. Pues bien mis profes, así es, estamos ya estudiando con un primer grupo acerca del concurso docente, estamos haciendo un curso a través de Classroom, así que si usted se quiere inscribir con este segundo grupo, segundo y último grupo que se va a abrir, debe tener claro que usted debe tener un correo de Gmail para poder inscribirse al curso de Classroom. Para los que no saben qué es Classroom, es una herramienta de Google que permite realizar o inscribirse uno a unos cursos y realizarlo a través de módulos o de manera secuencial. Y es lo que estamos haciendo con el primer grupo y les voy a explicar en este video en qué consiste el curso que estamos en este momento llevando a cabo con el grupo número uno. Bueno, este es como tal la herramienta de Classroom. También para las personas en este momento les estoy mostrando cómo lo vería usted en su computador o en su celular en el caso de que descargue la aplicación de Classroom, cómo lo vería usted. Usted vería tres secciones, una que será tablón, otra será trabajo de clase y otra será personas. Usted va a poder ver allí con qué personas se está realizando este curso. Así que primero que todo, pues comentarles que el curso consta de cinco módulos. Cada semana estaremos desarrollando un módulo a través de Classroom. Es bien, pero bien importante que puedan entender que todo se va a realizar a través de Classroom. En este momento tenemos en este primer grupo, o bueno, se inscribieron en este primer grupo, 242 alumnos o 242 docentes que estamos en este momento allí realizando como tal este curso. Ya vamos para la tercera semana, el día de mañana abrimos la tercera semana. Entonces, lo primero que ustedes van a ver aquí en este primer curso será como el tablón, que es donde yo les anuncio las cosas, lo que vamos publicando, lo nuevo que se está publicando en el Classroom para que usted esté atento aquí a todo lo que se va anunciando a través de este tablón. En trabajo en clase, aquí es donde nos va a interesar lo que usted, o bueno, va a saber usted en qué consiste este curso. En el momento, pues vamos en la semana de aptitud verbal. Estamos cerrando la semana, el día de hoy, de aptitud verbal. A partir de mañana a los estudiantes les va a aparecer ya el módulo abierto de componente pedagógico. Entonces, cada semana estaremos viendo un módulo. A ustedes se les abrirá aquí cada semana un módulo. La primera semana será el módulo de aptitud numérica. Este será el primer módulo que les va a aparecer a usted la primera semana. A la siguiente semana se les abrirá el de aptitud verbal. A la siguiente semana el de componente pedagógico. Y así sucesivamente. Luego vienen las competencias básicas, que para los que no saben, es para lo cual usted se va a presentar al concurso docente. Debe escoger un área específica para lo cual usted se va a presentar al concurso docente. Eso se llama competencia básica. Y un último módulo que será de pruebas psicotécnicas. Entonces, en el módulo, o en los módulos más bien, ustedes van a encontrar cada uno de los temas. En este caso les voy a mostrar aquí que trabajamos la semana pasada en aptitud numérica. O bueno, la antepasada, porque ya en esta están terminando ellos lo que es la aptitud verbal. En la semana de aptitud numérica trabajamos lo que es regla de tres simple. Regla de tres compuesta, ecuaciones de primer grado, fracciones y porcentajes. Les compartí las respuestas de los ejercicios y una evaluación del módulo de aptitud numérica. Entonces, en eso consiste. Usted se inscribe. Usted me va a facilitar el correo electrónico donde yo lo voy a inscribir aquí al curso de Classroom. Y cada semana se va a abrir un módulo. La primera semana será de aptitud numérica. Y van a aparecer todos los temas y usted juiciosamente en su tiempo, cuando usted tenga tiempo, el día que usted más pueda, saca ese espacio donde usted se va a sentar en su computador o en su celular como más le quede fácil. Y va a realizar cada sección de la aptitud numérica. Allí vamos a tener ejercicios para practicar. Vamos a tener en qué consiste cada tema que se está explicando allí. Vamos a tener unos videos explicativos. Y usted va a practicar de una vez con un ejercicio o con varios ejercicios para que lo vaya colocando de una vez en práctica. Así sucesivamente cada semana se va a abrir un nuevo módulo. Bueno, al finalizar cada módulo, en este caso el de aptitud numérica, una vez finalicemos, haremos un encuentro para retroalimentar con todos los que se inscribieron para retroalimentar. Cómo les fue con el módulo, en qué creen que necesitan reforzar para seguir alimentando este módulo. Los encuentros que vamos a realizar no van a ser de explicaciones de los temas porque todos los temas van a estar aquí y van a tener unos videos explicativos. Entonces, los encuentros no van a ser de explicar los temas, digamos, de regla de tres simple, que vamos a tener un encuentro para explicar. No, todos ustedes lo van a hacer a su ritmo y en su tiempo. Van a leerse cada uno de los conceptos, van a tomar para así estos conceptos y van a una vez a practicar cada uno de los módulos. Entonces, este es el curso que estamos ofreciendo, que como les dije, ya tenemos un primer grupo de 242 estudiantes. Estoy abriendo un nuevo curso, un nuevo grupo con cada uno de los módulos. Entonces, si usted está interesado, mi profe, lo invito para que se inscriba. En la descripción del video les voy a dejar toda la información de cómo se puede adquirir o inscribirse a este segundo grupo. Este curso, obviamente, va a tener una fecha límite de inscripción. El costo es de 30 mil pesos. Todos los módulos, todos los módulos cuestan 30 mil pesos. Es decir, usted paga simplemente 30 mil pesos y ya tiene acceso a este curso. Algo bien, pero bien importante también, es que vamos a tener un chat donde estaremos resolviendo preguntas y vamos a estar acompañando y revelando las últimas noticias que vayan saliendo del concurso docente. La idea es que podamos crear este grupo donde nos podamos ayudar entre todos, donde no solamente el profe David comparta sus conocimientos, sino también cada uno de ustedes nos podamos ayudar allí a través de este chat de amigos, de docentes que se inscriben a este curso. Entonces, es bien, pero bien importante que lo tengan claro, mis profes, que este curso es 100% virtual, que vamos a tener unas sesiones a través de Zoom, pero esas sesiones serán para retroalimentar lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes vieron y en qué creen que tienen fallas y en qué creen que les puedo quizás alimentar un poquito más el módulo. Si en, digamos, en el caso de actitud numérica, si creen que les fue un poquito difícil desarrollar la sección de regla de tres simple, entonces, profe, quiero que me coloque más, que nos coloque, por favor, más ejercicios allí en regla de tres simple, más videos explicativos, entonces allí estaremos para ayudar en cada uno de los módulos. Bien, pero bien importante que usted lo pueda saber. Entonces, mis profes, recuerden que iniciamos el día de hoy las inscripciones. Entonces, ¿cuándo iniciamos? Esa es una buena pregunta. Iniciamos el 14 de julio con el primer módulo de actitud numérica, es decir, que el 13 de julio se cierran las inscripciones, pero algo bien importante que quiero que lo tengan claro y es que se cierran las inscripciones hasta el 13 de julio o hasta que se agoten los cupos. Entonces, muchos docentes se quedaron por fuera del primer grupo, por eso estoy abriendo este segundo grupo, porque vi que muchos docentes se quedaron por fuera porque se inscribieron ya al final pensando que habían cupos. Entonces, una vez se acaben los cupos, yo les estaré informando por cada una de las redes sociales que manejamos y pues ya ahí no se podría hacer nada porque obviamente Classroom tiene un límite de estudiantes. Entonces, mis profes, los espero. Si tienen más preguntas, claro que les estaré aquí respondiendo en los comentarios. Así que no olvide, por favor, si no se ha suscrito al canal del profe David, estamos subiendo información constantemente del concurso docente, estaremos regalando también simulacros aquí en este canal, estaremos compartiendo videos explicativos y pues los espero en una próxima oportunidad. Mil, pero mil gracias a cada uno de ustedes.